Sí, valoramos la decisión en el doble sentido, de elegir nuestra ciudad y de abordar este problema y esta temática que afecta a miles de personas y que es motivo de políticas públicas que necesariamente deben coordinarse. Entiendo que nuestro gobierno nacional en una firme decisión de desarrollar acciones protectivas, como es por ejemplo el otorgamiento de pensiones a la discapacidad y en consecuencia importantísima inversión suma a las políticas provinciales y a las políticas nacionales con una diversidad de frentes, de organismos que es indispensable coordinar. Están las normas, están las organizaciones estatales, de hecho hay importantísimas organizaciones no gubernamentales que nacida al calor y a la cercanía del problema de la discapacidad han desarrollado sus aportes, de modo que coordinar todo ese accionar debe formar parte de una de nuestras principales preocupaciones. Entiendo que esto es una de las razones por las cuales los defensores del pueblo están abordando esta temática. Hoy va a haber mucho debate porque hasta la ciudadanía va a poder participar de lo que vive a diario en referencia a la discapacidad. Sin duda. Yo creo que cuando hablamos de hacer visible acciones diversas, hablamos justamente de la iniciativa de los padres y de las asociaciones y de los directamente afectados, pero también de las políticas que se desarrollan en el acompañamiento. Entiendo que falta mucho el derecho a la universidad, por ejemplo, el derecho y el acceso al trabajo en una pauta que la propia ley establece como el 4%, son de cumplimiento relativo. Yo creo que en eso interpelarnos sobre el cumplimiento de las normas, pero además hacer visible avances que exigen una coordinación, forma parte de una tarea que hay que abordar. Vamos a recordar por ahí cuáles son los derechos que tienen las personas con discapacidad. Sabemos que no hay un registro en la provincia, pero que están trabajando en el tema también, ¿no? Exactamente. Bueno, los derechos nos lo marca nuestra Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue llevada a cabo en Ottawa, Canadá, en el 2006, y que nuestro país no solo adhiere, sino que ratifica en 2008. Nuestra ley provincial, la 98-91, también adhiere, es la primer ley provincial que adhiere a esta convención. Y en función de ello, los derechos tienen que ver con el ejercicio pleno de la ciudadanía, de la participación, el acceso a la educación, a la salud, al transporte, a la vivienda, al turismo, a la red.